¿Qué tal amigos de Elite Motogrash? Pues el día de hoy vamos a tocar un tema que ha estado sonando fuerte en las redes sociales, en los grupos de Whatsapp y de algunas otras redes como Facebook, Instagram y todo esto, en los foros sobre todo en Estados Unidos, se han filtrado un par de fotos o más bien algunas fotos de las nuevas motocicletas Touring Harley Davidson, sobre todo de la Road Glide y de la Street Glide CBO que pues ahora con lo que se ha filtrado ahí hemos podido apreciar algunos cambios en el motor, algunos cambios en el fading, algunas cosas que se han venido modificando, hay ya muchos comentarios ahí de que la gente está de acuerdo, no le gustó, a mí sí me gustó, una se ve mejor que otra y pues bueno, pues vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, pues nosotros como talleres o como digamos gente que se dedica a la industria de las motocicletas, pues estamos obligados a seguir actualizados y a seguirnos moviendo, viendo qué es la novedad, qué es lo que sigue, qué es lo que va más adelante para poder ofrecerles a todos nuestros clientes y a ustedes, los que nos ven en el canal, pues algunas opciones para mejorar su moto, para mejorar el desempeño de su moto, para hacerlas más confortables, para hacerlas más rápidas y pues esto tiene que ser así, o sea ahora sí que el que no innova se muere y pues Harley Davidson está tratando de no morir, porque pues hemos estado viendo que han tenido algunos problemas, ya saben financieros y caídas y las motos y las ventas no se ha movido tanto, ahora las nuevas generaciones no les gustan tanto las motos ruidosas, prefieren motos eléctricas y cosas de ese tipo, hemos visto este año, a principios de año estuvimos por ahí en Las Vegas en una expo y pues me sorprendió la verdad bastante que la mayoría de la exhibición que hubo en esa expo fue de motos eléctricas, de artículos para motos eléctricas, scooters eléctricos, patinetas, todo ya impulsado eléctricamente, ya no tanto a gasolina, si hay, sigue habiendo gasolina verdad, pero ya estamos muy impulsados hacia la parte eléctrica, ya tenemos que ir haciéndonos a la idea de que en un momento, a lo mejor no en un tan corto plazo, pero vamos a tener que ir cambiando a las motos eléctricas, pero pues por lo pronto vamos a empezar este review, por llamarlo de alguna manera, vamos a empezar con las imágenes que se filtraron de las motos nuevas, entonces les voy a poner aquí una imagen que es de la Road Glide nueva 2000, tentativamente o según lo que se filtró, estas motos son para el año 2024, esta sería la Street Glide CBO y esta sería la Road Glide CBO, y bueno pues empezando con el review, aquí según como vemos las fotos, por las primeras apariencias, lo primero que vemos aquí son luces LED, por ejemplo la Street Glide incluso, incluso la Street Glide nueva, las 22 todavía algunas traían el faro principal con luz incandescente, aquí ya vemos que ya trae la luz LED, que trae aquí el llamado ojo de ángel o DRL, que son las luces diurnas, y por acá trae también unas luces en el fading, que ya algunos fabricantes como Curiakin y como Custom Dynamics, habían sacado por aquí algún accesorio que se acoplaba al fading de las Street Glide, y de las Ultras, y que hacía la función de DRL y de direccional, ok, otras de la, bueno déjeme hablar poquito de esta, porque esta es de la que menos fotos o menos imágenes hay, filtradas, esta es de hecho esta es la única foto, aquí si ustedes se fijan el fading también cambia, en la parte del windshield, aquí esta parte, la toma de aire, y que cuando salieron los proyectos Rushmore, nos estuvieron diciendo que era como una especie de túnel de viento, para evitar la turbulencia que hacía que nos moviera el casco, cuando abrías el puerto de aquí de la ventilación, generaba una cortina de viento que giraba por arriba de tu casco, y pues reducía la turbulencia, entonces, bueno pues esta es una de las modificaciones que vemos, otra de las modificaciones aquí también vemos que tiene la horquilla invertida, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, la defensa también es diferente, las defensas ya cambian, aquí se fijan en la Road Glide también, esta ya la habíamos visto, esta no alcanzo a apreciar si es exactamente igual, pero también por aquí alcanzamos a ver que ya trae un spoiler, un spoiler en la parte de abajo, rines de rayos, como les decía ahorita, suspensión invertida, los calipers radiales, y bueno pues este, los espejos también aquí se ven un poquito más salidos, que también era mucho lo que se quejaba la gente, sobre todo en las Street Glide Special, o en las CBO que traían los espejos montados sobre el Inner Fading, pues que muchas veces con la chamarra, o si traíamos pasajeros, lo único que alcanzábamos era ver nuestros hombros, y no alcanzábamos a ver lo que venía en la parte de atrás, o los vehículos que estaban alrededor, y bueno pues aquí como vamos apreciando, están un poquito más afuera los espejos, y pues esperemos que esto nos ayude a mejorar la visibilidad periférica, de nuestra calle, y bueno pues esto es por parte de la Street Glide CBO, ahorita déjenme les empiezo a comentar, lo que vemos aquí en la Road Glide, en la Road Glide pues empezamos a ver también, que el windshield cambia, el túnel de viento también cambia, las tomas de aire que teníamos, aquí en los laterales de la Road Glide, ya desaparecen, y pues lo que nos salta más a la vista, es este, el faro este, es un faro, ya no tenemos como teníamos antes los dos faros, que era lo que distinguía principalmente a la Road Glide, de la Street Glide, que tenía el faro doble, que claro que mejoraba mucho la visibilidad, aquí también alcanzamos a ver, y asumiendo, porque digo, con lo que vemos en la Street Glide, pues asumimos que este faro de la Road Glide, también va a tener su luz DRL, este, que muy probablemente vaya a traer, direccionales secuenciales, que es lo que está de moda ahorita, como les digo, algunos fabricantes ya como, Custom Dynamics, y, Curiaki, y Ciro, ya tienen luces secuenciales, que anteriormente pues se las agregábamos, en manera de accesorio a nuestras motos, aquí ya, este pues, lo más seguro es que ya lo vaya a traer integrado, el DRL, y la luz secuencial, para las direccionales, y bueno, pues continuando con los comentarios, que hemos visto en los foros, sobre todo en Estados Unidos, de la Road Glide, les voy a mostrar una foto, del lateral, de aquí, de esta moto, de la Road Glide, no, esta no es, que fue la primera foto, que se filtró, y por la que empezaron, todos los comentarios negativos, sobre todo de la Road Glide, aquí, si se fijan ustedes, el fading, este, parece como el, el burrito ese de Shrek, cuando sonríe, que no tiene barril, opa, entonces, este, pues, con eso comenzaron, todos los, todos los comentarios negativos, sobre la Road Glide, no, a mí no me gusta, y esto, y aquello, pero bueno, a mi manera de ver las cosas, a mi manera de ver las cosas, esta foto, eh, no, no es, que sea así el fading, sino que está mal tomada la foto, y bueno, pues, si se fijan, la llanta se ve un poquito más reducida, esto se ve fuera de proporción, y pues, ahorita les voy a mostrar otra foto, donde ya se ve, un poquito mejor el lateral, si se fijan, aquí ya no se aprecia, ese, creo que todo no se hace, sin barril, este, no se aprecia tanto, aquí todavía se ve muchísimo mejor, y, pues, dentro de lo que cabe, la forma del fading como tal, parece que no cambia tanto, solo en la parte del, del foco, ¿verdad? Bueno, pues, ya vamos a continuar aquí, lo que les decía, algo que hemos venido viendo ya, en las carreras, si ustedes la siguen, King of the Baggers, o Battle of the Baggers, hemos estado viendo las modificaciones, que han estado haciendo en esas motos, recordemos que, en los carros también, funciona de la misma manera, los fabricantes, prueban, todas sus modificaciones, en los circuitos de carrera, como en la Formula 1, empiezan a desarrollar, modificaciones, y motores, y escapes, y suspensiones, y todo, y después todo esto, lo vamos traspasando a los carros de producción, igual en las motos, en las motos, empezamos a, a modificar nuestras motos, en las carreras, y, este, pues, ya estamos empezando a pasar, aquí tengo una foto, de una, esta es una, del equipo Harley Davidson Screaming Eagle, de King of the Baggers, se fijan, aquí ya tenemos, suspensión invertida, que no la teníamos, eh, las modificaciones, si ustedes se fijan aquí también, en el windshield, estas modificaciones, yo las vi hace dos años, cuando comenzó las, cuando comenzaron las carreras, y hice algunos comentarios, con la gente, de que miren, está cambiando el windshield, me dijeron, no, que le pusieron el windshield, de la 2013, y que quien sabe que, y que tú y que yo, y que no sé que, y este, pues ahora, aquí se apresa un poquito mejor, si se fijan, el windshield es un poquito más amplio, más aerodinámico, la forma es diferente, y, este, pues, ahora estamos viendo, que esto ya lo están traspasando, a la moto de producción, que otras cosas estamos viendo aquí, pues, lo que les comentaba ahorita, la horquilla invertida, esta es una horquilla, Ollins, eh, si, hemos venido, hemos venido viendo también, desde el año pasado, me parece que, Ollins, y Harley, desarrollaron una suspensión en conjunto, trasera, por lo pronto, eh, una suspensión trasera con reserva, desarrollada por Ollins, y Screaming Eagle, y, pues ya la estaban, ya la estábamos viendo, en algunas motos, este, como accesorio, ahorita, este, vamos a hacer más comentarios, sobre la suspensión, trasera, pero ahorita, por lo pronto, en la suspensión delantera, ya vemos que, este, que ya viene de línea, en la CBO, una suspensión invertida, que otra cosa vemos aquí, lo que les decía ahorita, cálipos radiales, y, este, los discos, los discos, estos si se fijan, son unos discos hiperventilados, y son de un diámetro, mucho mayor, y, bueno, pues aquí lo vemos, en nuestra, en nuestra moto, de producción, aquí está, la suspensión invertida, el, cálipo radial, y, este, a mi manera de ver, este ring, es un ring, de 21 pulgadas, y, pues, por la distancia, que veo aquí, aparentemente, también, es un disco, más grande, que el normal, ahorita, si ustedes, se fijan, nosotros ahorita, estamos manejando discos, de 11.8 pulgadas, más o menos, y, este, a mi manera de ver, es un poquito más grande, por la distancia, que tenemos aquí, por la distancia, que tenemos entre el ring, y el disco, para mí, este es un disco, de 13 pulgadas, y, bueno, pues, eso nos da, una mejor superficie, de frenado, desde luego, los caliper Brembo, pues, son de la mejor calidad, que existe, y, esto, pues, nos ayuda, nos ayuda, porque, otra de las grandes, modificaciones, que hicieron, en estas motos, es, el motor, el motor, es un motor, Milwaukee 8, de, 121 pulgadas, cúbicas, si se fijan, aquí también, ahorita, esto lo vamos a tocar, el filtro de aire, fíjense bien, cómo está este filtro de aire, aquí, este, ahora, déjenme, les pongo, esta foto, y ven, vean, obviamente, este es un filtro, de carreras, esta es una moto, de carreras, pero, lo que les comentaba, ahorita, toda esta tecnología, que están desarrollando, para las motos, de carreras, ya la estamos, traspasando, a, las motos, de producción, y aquí está, se fijan, es el filtro, de alto flujo, tiene el cover, de 121, pero, es muy similar, al KN, que veníamos mostrando, en la moto, de carreras, ok, volvemos, a lo del motor, 121 pulgadas, cúbicas, anteriormente, las CBO, cuando cambiaron, al motor, Milwaukee 8, en el 2018, 17, perdón, 2017, las CBO, salieron con un motor, de 114 pulgadas, mucha gente, se molestó, porque en aquel entonces, en el 2018, 2019, perdón, del 2018, al 2019, cambiaron, la CBO, una moto, en la que haces, una muy buena inversión, de dinero, cambió la CBO, y le pusieron, motor 117, y el motor, que traía la CBO, que era el de, 114 pulgadas, cúbicas, se lo metieron, a todas las motos, touring, de línea, entonces, ahí fue cuando, empezó la cosa, de que la gente, se empezó a molestar, un poquito, entre eso, y que les dejaron, la pantalla anterior, y a las 2019, ya les pusieron, la pantalla nueva, pues imagínate, todavía has invertido, casi 600 mil pesos, en aquel entonces, en una moto, CBO, para traerlo más exclusivo, y al año siguiente, se lo ponen, a la moto, más básica, por así decirlo, pantalla nueva, y motor, más grande, generó, por ahí, mucho, mucho descontento, con la gente, sobre todo, pues la que, le invierte más, a una moto, exclusiva, y pues, es por eso, que, hemos venido, haciendo los retrofits, si se acuerdan, en otros videos, hemos venido, cambiando pantallas, haciendo stage 2, haciendo stage 3, de motor, ¿por qué? porque la raza, que tiene una moto, CBO, quiere, ahora, pues igualar, la capacidad, de tener CarPlay, y algunas otras, comodidades, en esa moto, y pues también, tener el desempeño, que tienes, en una moto, con un motor, más grande, ¿verdad? entonces, pero dices, yo tengo una moto, 2018, que la tengo impecable, que está con madre, y lo único, que cambia es la pantalla, pues mejor, le cambio la pura pantalla, en vez de cambiar de moto, bueno, habrá quien puede cambiar de moto, y no hay ningún problema, pero bueno, volviendo a esto, aquí estamos viendo, si se fijan, este, el manillar, viene en una posición diferente, anteriormente, era como que, más hacia arriba, más recto, y luego, los puños, eran los que hacían, la forma, de las manos, y para, también, a muchos, les incomodaba, aquí, lo que estamos viendo, es que esto, ya trae más, un poquito más, la forma, de, de un pullback, como si trajéramos, racers, y, este, la, el ángulo, de los mandos, de los controles, está un poquito, más recto, para esa posición, más como de carreras, no, esperemos aquí, vamos a ver, más adelantito, ahorita, les voy a poner, otras fotos, de la pantalla, porque también, ya vuelve, a cambiar la pantalla, bueno, estamos, todo esto, estamos especulando, estamos especulando, ahorita, no hay nada seguro, son cosas, que se han estado filtrando, yo por aquí, por ejemplo, yo algo que veo aquí, es que esto, no me parece a mí, una planta, donde estén, ensamblando motos, este, me parece, me parece, más bien, como que, es un lugar, aparte, donde, donde, están armando, esta moto, pero, pues, este, digo, a mi manera, de ver, verdad, esto, no me parece, la planta, donde estén armando motos, en línea, me parece, más bien, como que, esta moto, la están armando, por separado, en otro lado, entonces, pues, no podemos saber, si, si realmente, todas estas modificaciones, que estamos comentando, eventualmente, te vayan a salir, en el 2024, este, ahorita, les voy a, les voy a poner, la, la pantalla nueva, que, tentativamente, va a traer, esta moto, si fijan, otra de las buenas, modificaciones, o algo de lo que, apreciamos aquí, es el espacio, aquí, en esta parte, del motor, esto nos va a ayudar, también, al no estar, tan, tan pegado, nos va a ayudar, con el flujo de aire, y, pues, también, espero que, nos ayude, para, corregir un poco, el calentamiento, del motor, Milwaukee 8, que, ha venido molestando, a mucha gente, ahora, que esto, ya es un motor, mucho más grande, y, pues, ahora, mi gusto, debería ser, también, más eficiente, aunque, también, ya hemos visto, que, por ejemplo, esa Ness, este, la gente, de Fueling, de esa Ness, eh, ya han estado, desarrollando, motores, más grandes, y con más capacidad, de este, pero, bueno, Harley, tiene, me imagino, sus, sus, este, sus estándares, donde va subiendo, tanto, 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 eh, Harley, ahorita, por ejemplo, en los motores de carreras, déjenme ver si tengo aquí una foto, donde se alcanza a apreciar, el motor, me parece que no, pero, estos, aquí está, mire, por ejemplo, esta moto, tiene un motor, que fue, hasta el año pasado, el motor más grande, que manejaba Harley Davidson, de producción, el, como le llaman los gringos, los crate engine, este, era el motor 131 pulgadas, 131 R, que es 131 pulgadas cúbicas, y la R es de racing, o de race, y, este, ¿por qué? Porque estos motores son desarrollados específicamente, para fin de carreras, no son para, eh, usarlos en la calle, los, los gringos tienen muy bien delimitada esa parte, donde, ellos dicen, eh, carros para pista, o carros para calle, entonces, hay que buscar la manera, de que, mucha raza ya vimos que se los acopló, aquí en México, me parece que anda una o dos, con motor 131, habemos varias que traemos motor 128, que fue el primero que se desarrolló, después del 117, como, un motor, eh, más grande, se metió el 128, y, teníamos muchos mejores resultados, eh, a la hora de llevarla al dyno, tenía mejores resultados, que el 131 de Harley, y bueno, pues ahora, a la hora de que Harley cambia, a los CBO, cambia por un motor 121, eh, este, para hacer el crate engine, o para hacer el, el, el motor desarrollado para carreras, Harley se va a un motor, 135, y es pues lo que vamos a estar viendo, también, ahora en las carreras de King of the Buggers, que ya estos motores de 131 pulgadas, van a cambiar, y nos vamos a meter con el, 135R, aquí, bueno, pues están viendo la, la, la otra parte, esta parte, que también, esperemos que lo hayan modificado, en la, en la moto nueva, el, el swingarm trasero, eh, hay que ver como, como viene esto, si se fijan, ya vienen más reforzados, y, y aparte, aligerados, pero, este, teníamos mucho problema, eh, sobre todo cuando, cuando empezamos a desarrollar, altas velocidades en curvas, con las motos road glide, con las street glide también, donde, eh, empezaba el bamboleo, en la parte de atrás, y bueno, pues esto se corregía, cambiando el swingarm, y poniendo un, un swingarm más rígido, ¿no? Pero, también les quiero comentar, un poquito de eso, vamos a pasar, a ver, lo de la, bueno, este es un momento, gracioso para mí, cuando recién, Indian, saca, su Indian Challenger, mucha raza, de, de Harley, hizo burla, en cuestión de que, la, la Indian, se había copiado, este, muchas partes de la, de la Harley, y pues sí, en apariencia así era, pero ahora, ahora, con lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esto, díganme, ¿quién se copió la tarea de quién? ¿Quién se copió la tarea de quién? Esto se ve muy, muy similar a las Indian, y, déjenme les muestro, la otra foto, esta foto, pues, ni se diga, esto también se parece, muchísimo a la Indian, la, la street glide se ve, pero bueno, eh, eh, lo que veníamos diciendo ahorita, esta fue la otra foto, que se filtró, este es el nuevo fading, el inner fading, de la street glide CBO, se fijan, ya viene switchless, que muchas de esas modificaciones, también las tuvimos haciendo aquí, este, quitar el switch de encendido, de hacerle el, el delete, y, eh, dejarlo, eh, sin switch, y dejarlo que solo encienda, con el, con el botón, el momento de que accionábamos, la, la bomba de gasolina, este, encendía nuestra moto, y solo con tener nuestro sensor de presencia, se encendía la moto, ya no tenías que darle vuelta al switch, se fijan aquí, vienen las, las bocinas, también un poquito, aquí se alcanzan a ver como si fueran casi cuadradas las rejillas, de las bocinas, y eso es otra cosa que en mi opinión, se copian de la, de la indian, porque esta es muy, muy similar a la pantalla, de la, de la indian, perdón, de la indian, de, esto se, se lo, se lo copian de la challenger, pero, déjenme les enseño la pantalla de la, BMW, transnacional, y ahí es donde digo, que onda locos, se andan copiando la tarea, o que pedo, aquí también de esta, de esta R18 transnacional, pues mucha raza hizo, hizo burla de que se habían copiado, que eran, este, Harley's wannabe, porque, pues le pusieron un fading muy similar a la, a la street glide, y bueno, y otras cosas que también habíamos, este, estado viendo, pues aquí se fijan los marcadores, son muy parecidos, y son exactamente los mismos, o sea, el voltaje, la gasolina, velocímetro y tacómetro, y es lo mismo que tenemos en las Harley's, pero bueno, eso es por parte de la pantalla, esta es la pantalla nueva, acuérdense que estuvimos, del 2019, y hasta ahorita, 2023, hemos estado, instalando las nuevas pantallas, Boom GTS, al parecer aquí ya van a volver a cambiar, pero ya no vamos a poder hacer ese cambio, ¿por qué? porque el fading es diferente, la entrada del fading, si se fijan, es muy, muy, muy diferente, entonces, pues vamos a ver, que nos espera, ahorita les voy a poner aquí, la foto que les comentaba, de la suspensión trasera, esta es la suspensión, que desarrolló, Allings, con Screaming Eagle, y esta es la suspensión, que se estaba viendo, en las motos, como accesorio, si se fijan, déjenme ver aquí, una foto, de una motito, de carreras, vamos a ver aquí, bueno, aquí no se alcanza a apreciar las reservas, pero estos, este, estas motos, también traen, los amortiguadores con reserva, aquí se alcanza, se alcanza a ver, bueno, pues, entre otras modificaciones, y otras cosas, que yo alcancé a apreciar aquí, así rápidamente, en esta foto, me llama la atención, este espacio, y aunque, como les comentaba ahorita, este espacio, está muy amplio, aunque les comentaba ahorita, que Allings, y Screaming Eagle, desarrolló, una suspensión, trasera, con reservas, a mí me parece, que más bien, aquí, nos vamos a volver, a copiar algo, nos vamos a copiar algo, de, la, Indian Challenger, y aquí no saben, que es, Monochock, trasero, Monochock, trasero, vamos a ver, cómo nos va, como les digo, estos son, pura especulación, basado, en lo que hemos estado, analizando, en las fotos, que se filtraron, que son, tan solo, cinco fotos, cinco o seis fotos, que se filtraron, pero bueno, a mi manera de ver, Harley, es probable, que cambie, a las motos touring, a un Monochock, trasero, ya lo hizo, en las Softails, y, este, ya lo hizo, en las Softails, y, pues, ha tenido buen resultado, la verdad es que, ha sido muy buena, muy buena, este, aceptación, en las Softails, el cambio de Monochock, bueno, los dejo aquí, pónganse al tiro, acuérdense que, lo que les decía, en las carreras, se desarrollan, los mejores productos, y después se pasan, a, las motos de producción, en línea, vamos a ver, que nos depara el futuro, con Harley Davidson, sobre todo, en las motos touring, para 2024, a ver si es cierto, que nos, nos hacen todas, estas modificaciones, todas las modificaciones, que hemos comentado, ahorita, en realidad, son para bien, siempre y cuando, estén, este, estén bien hechas, ¿verdad? porque hemos visto, ahí, andan unos videos, también, en línea, donde, marcas, que se arrollan, amortiguadores, por ejemplo, con reserva, y luego, tú, ahí vienen, haciendo un corte, donde está la reserva, y la reserva, ni siquiera, está conectada, con el, con el amortiguador, y cosas de ese tipo, pero bueno, horquilla invertida, muy buena modificación, calipers radiales, y discos de freno, más grandes, muy buena modificación, filtro de aire, de alto flujo, de entrada, muy buena modificación, windshield, más aerodinámico, que chido, porque también, este, teníamos mucha turbulencia, sobre todo, en las street glides, este, suspensión trasera, de monochock, bueno, está por verse, si no, si es que le acaso, le van a poner, la de reservas, también, muy buena modificación, esperemos, que el swing arm trasero, también lo hayan reforzado, y, pues, un motor, mucho más grande, 121 pulgadas, vamos a ver, ya que esté disponible, vamos a ver, que arrojan, los dinamómetros, a ver, que tanto caballaje, si ustedes se acuerdan, hemos venido manejando, en otros videos, una moto stock, con motor 114, anda alrededor, de los 79, 80 caballos de fuerza, y cuando les hacemos, un stage 2, nos vamos, hasta los 100, 105 caballos de fuerza, a veces, hasta un poquito más, dependiendo, que, que modificaciones, hagamos, y bueno, un motor, por ejemplo, les comentaba ahorita, 128 pulgadas, está arrojando, sobre 135 caballos de fuerza, y un motor, 131, stock, así como lo sacas, del crate, y lo pones en tu moto, andaba sobre los 125 caballos de fuerza, por eso les comentaba, que, ahí, ya hemos venido desarrollando, o han venido desarrollando, los fabricantes, muchas mejoras, y que se han estado aplicando, ahorita, ya lo vamos a ver, con un motor 121, en, las motos CBO, y hay que ver, a donde nos mandan, las motos de, de básicas, como las que traíamos, motor 114, a ver si nos ponen el 117, pero bueno, eso está por verse, espero que les haya gustado, este pequeño review, estos comentarios, por favor, si tienen algo que decir, si ustedes alcanzan, a apreciar algo más, que se me pasó, o quieren saber un poquito más, escríbanme en los comentarios, de YouTube, escríbanme en la página de Facebook, escríbanme en la página de Instagram, y denos, este, una manita para arriba, el dedito para arriba, ayúdenos con eso, suscríbanse al canal, suscríbanse a las redes sociales, y esperen más comentarios positivos, de esta página, chau.